Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Bienvenidos y bienvenidas hermanos. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8. ¿Por qué tropieza en la palabra siendo desobediente a los cual fueron también destinados? Más vosotros hoy linajes escogidos real. Sacerdote o nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para anunciar en las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. De aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Mi Cristo, mi Salvador, Él fue el que me sacó de las tinieblas a la luz. Tenga muy buenas tardes queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico por acá por Tabernáculo de Benecer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están en sintonía oyendo este mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje que es el evangelio del Dios vivo y santo y poderoso que en su gracia vino a darlo al hombre para que sea salvo. Por cuanto el hombre ya había sido apartado de la presencia de Dios por causa del pecado. Pero Dios en su misericordia, en su infinita gracia, ha dado la oportunidad, ha dado la salida, ha abierto una puerta para el cual el hombre tiene que entrar para que sea salvo. Porque eso el Señor fue lo que dijo Él. El Señor dijo como el buen pastor, dijo yo soy la puerta, todo lo que traen por mí será salvo, dijo el Señor. Y la puerta entonces quiere significa que Jesucristo. No hay otro medio de ser salvo en este mundo de pecado porque sabemos que el mundo está sumergido completamente en tiniebla. Y las tinieblas las trae es nada más y nada menos que Satanás. Dios es luz, pero en las tinieblas está entonces el enemigo, el cual son dos fuerzas que están peleando en el mundo hoy en día. Y estarán peleando hasta el final de esta carrera de este mundo, que el cual ya queda poco tiempo. Pero antes que llegue ese tiempo, Dios está enviándose mensajes tras mensajes a que la vida del hombre pueda ser rescatada de la presencia de los huestes celestiales de maldad. El cual es el enemigo que quiere pervertir completamente todas las cosas de este mundo. Aunque ya la tiene pervertida porque ya este mundo, Dios claramente dice en su palabra que los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. Pero Dios en su gracia entonces está dando luz y luz cada momento para que el hombre llegue al conocimiento pleno absoluto de su palabra. Y así puede obtener los beneficios que están aquí escritos en las escrituras. Dios es aquí hecho letra a través de la Biblia, pero esta Biblia no tiene vida sin el Espíritu Santo. Por eso él dijo claramente a través del apóstol Pablo que la mucha letra mata, pero el Espíritu la hace vivir. Él es el que la vivifica, el que la hace tomar vida y hacer lo que para el cual la palabra Dios la envía. Que dice que es su Espíritu. El Señor dijo mis palabras son Espíritu y son vida. Y por cuanto son Espíritu y son vida, entonces tiene usted entonces que oírla y captarla y creerla. Que permita usted en esta tarde, amado hermano, amigo que me escuchas, que esta palabra pueda bajar a tu corazón y allí hacer la obra para el cual Dios la quiere enviar. Dios ya te perdonó, amigo que me escucha. Dios ya te salvó. Dios ya te libertó. Dios ya te dio la paz en tu corazón. Pero tú solamente tienes que tomar esa palabra y creerla. Porque la Biblia dice que el que se llega a Dios tiene que creer que Él existe. Porque si tú no crees que Él no existe, entonces nada, ningún beneficio te va a hacer. Pero si tú crees que Él existe, entonces Él te la calardona con sus regalos, con sus dones. Porque Él tiene regalos para ti. Él tiene toda promesa que está en esta lectura para ti. Si tan solo puedes creer en ese Dios grande, infinito y misericordioso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en esta hora, amado hermano y amigo que estamos viviendo de tanta confusión, tantas tinieblas espirituales, es hora que usted se levante, como dice la lectura, levanta de tu que duerme y te alumbrará Cristo. O sea, que es una obra que usted tiene que hacerla por sí mismo. Dios no te va a llegar a levantar. No, usted tiene que levantarse. Puede decir, levántate tú que duerme entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es una cosa que tiene que hacer usted por sí solo. El Señor lo puede hacer, pero Él quiere que usted también haga algo. El cual le puede ponerle un 50 y 50. Dios te permite, así como le dijo a Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no desmayes porque yo seré contigo. Nada de te poder hacer frente todo el día de tu vida, le dijo al Señor a Josué. Pero yo te mando que entonces que te esfuerces. Así como le dijo a Josué, así esa promesa nos dice a nosotros igualmente en este día. Que nos esforcemos para que Dios entonces en su gracia nos dé todas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde, amados hermanos y amigos, tenemos entonces este servicio. El cual hemos venido de semana tras semana con este tema. El cual dice allí Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y ¿cuáles son esas cosas que no conocemos? Dios te las quiere dar a conocer. Dios te las quiere revelar. Dios te quiere quitar el velo de los ojos para que vea el esplendor, vea la grandeza, vea la belleza. El cual es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay un Dios, ninguno como Él. Él no comparte la gloria con nadie. Así que esas son las cosas buenas, esas cosas grandes que Dios te quiere dar a conocer en esta tarde. Y es a través de su palabra. Pero presta atención. Así que les invito entonces a tomar las escrituras para que me acompañen allí. Y así leerlas y tomamos entonces una oración para que nos pongamos el servicio en las manos del Señor. Así que leamos en el Salmo número 8. Salmo 8 y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Para que usted y yo podemos entonces ver lo que el Señor nos quiere decir allí en las escrituras a través del Salmo número 8. Hablando de este tema que Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y Dios quiere llevar entonces en una posición llevar al hombre espiritual. Llevarlo a reconocer quién es. Porque muchos de nosotros estábamos tirados en la cuneta. Estábamos tirados en el fango, en el mundo de pecado, embarrialados. Pero no sabíamos porque venimos perdidos, podemos decirle, la mente. Estábamos extraviados de las cosas del Señor. Pero Dios entonces volvimos en sí y reconocimos quiénes éramos. Por eso Dios quiere que usted, amigo que me escuche a esta hora, que usted reconozca, reaccione y reconozca quién es usted. Porque si usted estaba de mente, estaba perdido, haciendo las cosas incorrectas, las cosas equivocadas, Dios te quiere dar y a conocer quién es usted. Y que quiere Dios con usted. Por eso le damos entonces en el Salmo 8. 8. Y dice en el nombre del Señor Jesucristo. Leemoslo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues les has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de ilustre. Quisístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y huelles, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasan por los senderos de la mar. Ahora, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén y amén. Allí esté la lectura, así que lo invito a inclinar nuestros rostros para orar con el servicio en las manos de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Oremos, Señor Jesús, glorioso eres, Señor, Dios eterno, que grande es, Señor, eres para eterno. Los mismos cielos, Señor, cuentan tu gloria para eterno. Y en esta hora, Señor, nos llegamos a ti reconociendo, Señor, que sin ti no somos nada para eterno. Te ruego, Señor Jesús, este servicio, Señor, te lo pongo en tus manos, Señor Jesús, para que sea usted, Señor, dirigiéndolo para el mío. Señor, sabemos, Señor, que nosotros por sí solo no podemos hacerlo, pero con su ayuda, Señor, a través de su Espíritu Santo, lo podremos hacer para mí. Por eso, Señor, te pido, Señor, que pongas, Señor, esa palabra oportuna, Señor, en mis labios, Señor, para hablarla con confianza, Señor. Oh, Señor Jesús, somos polvo para eterno, somos carne, Señor Jesús, pero tú en tu gracia y tu misericordia, Señor, Señor, nos has dado, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, Señor, a toda verdad, Padre Eterno. Nos has dado de tu Espíritu Santo para dirigir nuestras vidas, Señor, y hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre Eterno. Por eso te pido ayuda, Señor, en esta hora, Señor, dame gracia, Señor, sabiduría, Señor, entendimiento, Señor, para todas las cosas, Señor, y que hable de usted, Señor, a través de mí, Señor Jesús, por mis labios, Señor, a cada vida, Señor, que está en necesidad, Señor, allí afuera, Señor, que también está en confusión, Señor, en este mundo, Señor, lleno de maldad, Padre Eterno. Sabiendo, Señor, que la confusión, Señor, está por todos los lugares, Padre Eterno, y la gente corriendo para allá y para acá, Señor Jesús, pero sabiendo que usted, Señor, es un Dios, Señor, que no quiere que la gente esté confundida, sino que usted quiere darle a conocer la verdad, Padre Mío. Pero muchos, Señor, no la quieren aceptar, Padre Eterno, pero te ruego, Señor, en esta hora, Señor, por cada vida, Señor, que está en sintonía, Señor, en este programa, Padre Santo, te ruego, Señor, que le abras el entendimiento, Señor, sea usted la gracia, Señor, con ellos, Señor Jesús, para que ellos puedan ver y reconocer, Señor, que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que da perdón, Señor, de nuestros pecados, Señor Jesús. Oh, te ruego, Señor Jesús, por cada uno de ellos, Señor, en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pido, Señor, por tu pueblo, Padre Eterno. Te pido, Señor Jesús, que guíes, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, en diferentes lugares de este mundo, Señor, miembros del cuerpo del cual soy también, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a perfeccionar, Señor, ese cuerpo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar compaginados, Señor, ligados, Señor, a otra coyuntura, Padre Santo, para que seamos, Señor, aceptos, Señor, en tu cuerpo, Padre Eterno. Porque sabiendo que tú eres la cabeza y tú eres el que manda, Señor, tú eres el que da órdenes, Padre Santo, para que el cuerpo obedezca, Señor. Por esas órdenes estamos aquí, Señor Jesús, llevando tu santo y bendita palabra, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí entonces, en esta lectura que hemos leído aquí, el Salmo número 8, el cual es tremendo, porque dice en el versículo 3, dice el salmista David, Cuando veo tu cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre, que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronaste lo de gloria y de ilustre, que quiere decir honra. Entonces, vemos grandemente que las cosas que Dios tenía allí en su mente, en su secreto, quería expresarlo al ser humano, al hombre. Y fíjese lo que se da cuenta el salmista David aquí, que Dios tenía algo tan grande para el hombre, que quería hacerlo como un Dios aquí sobre la tierra. Un Dios, un Señor en todas las cosas, porque le dice allí que tú eres el hombre un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de ilustre. ¿Por qué? Si un ángel es tan poderoso, un ángel es más grande, más fortaleza que un ser humano, porque somos polvo, un puñado de tierra, lo que somos nosotros aquí, insignificante. Pero mire lo que Dios decretó para el ser humano. Como hijo, darle toda esa gloria, darle todo ese poder, darle todo ese señorío de todas las cosas, aquí sobre la tierra. Por eso, David dándose cuenta de esto, que él no sabía, pero Dios se lo estaba expresando, Dios se lo estaba dando a conocer, dándole entendimiento. Y el salmista David, como era un hombre que, inspirado por Dios, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, él pudo expresarlo y decir, oh, pero ¿quién es el hombre? O ejemplo, ¿quién soy yo para que me acuerde y que me visite? O sea, así Dios entonces lo expresó David, ¿quién es el hombre para que él te acuerdes o el hijo del hombre para que lo visite? Sí, si les ha hecho un poco menor que los ángeles y los has coronado de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies, obra de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, huellas, todos ellos, y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Todo era enseñorido para el hombre. Todo Dios lo puso bajo la planta del pie del hombre para que se enseñoreara. Dios hizo entonces al hombre como un Dios aquí sobre la tierra. Quizá usted me dice, pero bueno, ¿cómo hace un Dios un hombre que es nacido en pecado? Un hombre que ha nacido a través del sexo y no tenía forma para llegar a ser como Dios, porque Dios solamente es uno que es perfecto. Pero déjame decirle que Dios es perfecto en todas las cosas, sí, ¿verdad? Pero a los sus hijos, él dijo que lo iba a ser perfecto como vuestro Padre Certeal es perfecto. Ser perfecto como vuestro Padre de los cielos es perfecto, dijo él. Y él quiere llevar entonces al hombre esa posición, esa posición cual había perdido por causa del pecado allá en el principio. Y si vamos allá a Génesis, veamos algo bueno allí. Génesis capítulo 1, podemos verlo allí cuando el Señor expresa que había hecho toda la creación. Aquí en la tierra, los cielos y la tierra, los ornamentos y matas, flores y todo, árboles frutales y todas estas cosas. Pero vemos que cuando creó al hombre, lo creó en el sexto día, dice la Escritura. Y veamos lo que dice allí, capítulo 1 de Génesis, del versículo 27, para corroborar lo que dice el salmista todavía aquí, quién es el hombre y para que lo visite. Entonces, dice allí el versículo 27, Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y bendijo Dios, y dijo Dios, fructificar y multiplicar y enchir la tierra, y sonyugarla, y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios entonces, en el último día sexto, el sexto día, creó al hombre, con un propósito, porque había hecho toda su creación en la tierra, pero no había hombre quien la abraza en la tierra. No había un ser que la abraza en la tierra, porque te había hecho los animales, las bestias, las aves de los cielos, pero necesitaba el hombre. Entonces, ¿qué dijo él? Haremos al hombre imagen y semejanza, lo creó, dice la Biblia. Y lo hizo primero el Espíritu, y luego entonces lo formó del polvo de la tierra. Un puñado de polvo de tierra. Y allí entonces le dijo, fructificado, o sea, multiplíquense y llenen la tierra. Y enseñoreate de todo, le dijo el Señor a Noé, perdón, a su hijo allí, Adán. Y era entonces Adán como un pequeño Dios aquí sobre la tierra. Un Dios aquí sobre la tierra. Dios en el cielo, Padre, y Dios, y hijo aquí, Dios en la tierra. El cual era Adán en el principio. Pero resulta que ese señorío que Dios le entregó a Adán, por causa entonces de la desobediencia de su esposa, el cual era Eva, que cayó en transgresión, y vino acá entonces en el pecado. Y se perdió entonces la armonía. Se perdió entonces esa unidad que estaba perfecta allí de un padre con un hijo, allí en el huerto. Y tuvo entonces que sacarlo del huerto porque ya había entrado el pecado. Y había perdido entonces la posición que Dios le había dado. El señorío que Dios le había dado en el principio a Adán. Por eso entonces, Dios entonces empezó a formar y a crear, o sea, o a plantear un plano que ya antemano Dios lo tenía en su mente ya. Ya no era que Dios le agarre sorpresa que Adán pecó, Eva pegó y pecó y lo sorprendió. No, Dios sabía ya que iban a caer en pecado. Lo que pasa es que Dios le dio libre al vendrío al hombre para escoger lo bueno o lo malo. Él le dijo, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día tú molidas, le dio. ¿Por qué? Porque él le dijo, allí hay dos árboles. Estaba el de la ciencia del bien y del mal y estaba el árbol de la vida. Pero le dijo, ustedes pueden comer de todo árbol de que está en el huerto, menos de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Así que cuando desobedecieron, cayeron entonces en el pecado, que fue el gran mal que vemos hoy en día en la humanidad. Eso fue el mal que hizo nuestros padres en el principio, Adán y Eva, y por lo cual estamos padeciendo en este mundo lo que estamos viendo y lo que está aconteciendo, el mal por todos lados. Pero Dios en su gracia, sabiendo que el hombre iba a caer, él entonces dijo, él pensó, yo voy a restaurar lo que se había perdido, yo lo voy a restaurar de nuevo. Y aquí entonces, salmista David dice, por eso eso, ¿Quién es el hombre? Para que él te acuerdes y él dijo al hombre que lo visite, porque él le ha hecho un poco menor que los ángeles y le ha coronado de gloria y de honra, porque lo había hecho como un Dios aquí sobre la tierra y lo ha sido un señor. Es como un padre, por ejemplo, tiene un negocio y ese negocio entonces tiene hijos. Y ese hijo entonces, Dios decide, el hombre decide ponerle ese negocio a las manos de su hijo porque ya está mayor, ya tiene ya responsabilidad, ya puede encargarse de ese negocio y entonces se lo entrega para que el padre descanse y ya deje de cesar sus trabajos, sus labores. Así fue entonces Dios con su hijo. Dios hizo la creación en seis días y el séptimo decidió entonces descansar de sus obras. ¿Por qué? Porque tenía entonces Adán, que era su hijo, que se iba a enseñar de todas las cosas como un Dios aquí sobre la tierra. Allí estaba entonces entregándole esa responsabilidad en sus manos el señor a su hijo, Adán, para que él hiciera lo que él quisiera. Por eso cuando los animales, el día que vemos hoy los nombres, cada uno de ellos, Dios se los llevó a Adán y le dijo, bueno, tú le vas a poner nombre porque tú eres el señor de estos. Tú te vas a enseñar a ellos y tú le vas a poner nombre a cada uno de ellos. Por eso vemos que perro es perro, gato es gato, ave es ave. Entonces todos los nombres de las ave que usted pueda ver hoy en día, todos esos nombres los puso fue Adán. No Dios. Dios no le escribió un papel para este le va a poner así, este le va a poner allá, no. Dios le dio solamente en señorearte. Haz con ello lo que tú vas a hacer las cosas correctas allí. Pero resulta que al caer el pecado, fue entonces cuando hubo esa ruptura de Dios y el hombre. Pero dice el salmite, entonces allí, viendo esta gran verdad, que él no tampoco la conocía, pero Dios mostrándole, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, él le mostró que el hombre lo ha puesto aquí como un pequeño Dios, aquí sobre la tierra para enseñorearse. Y si vemos allí el proceso cuando el hombre se multiplicó en la tierra y entró el pecado nuevamente, dice que el pueblo israelí estaba esclavizado allá en Egipto por causa del pecado, se había desobedecido, salió de la mano de Dios. Pero Dios entonces, en su gracia, había decretado para ellos 400 años de esclavitud allá en aquel pueblo, en Egipto, en aquella ciudad. Pero llegó la hora de sacarlo, cuando cada día iban siendo más oprimidos por ese país, Egipto, iban siendo forzados para hacer trabajos duros, así como cada uno del mundo que está hoy, vemos el mundo que está en aflicción por X causa, porque el diablo está dándole duro con esta pandemia y cosas que están pasando en el mundo a nivel mundial, tantas revueltas que hay por X causa. Pero vemos que el mismo diablo también allí luchando con la gente, opacándole la vida y arrinconándolo. Y toda esta cosa que está haciendo es lo mismo que lo que pasó en Egipto. El pueblo estaba oprimido, estaba arrinconado, atrincherado allí, forzado a hacer trabajos fuertes, y cada día la presión era más fuerte, hasta que pudieron entonces mirar hacia arriba y clamar al gran Jehová del ejército, el cual era el que lo podía librar. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy, que la gente clame, volteen la mirada hacia arriba y que se acuerden que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que oye la oración, que hay un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes te enseñaré que tú no conoces. Esos son los grandes misterios que Dios quiere mostrarte para ti, amado hermano, amigo, en este día que me estás escuchando, porque eso es el tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si Dios te quiere dar las cosas que no conocemos, entonces acéptalo, recíbalo con gozo y con alegría, y porque es algo revelado, algo que tú no lo conoces, pero Dios sabe que es lo mejor para ti. Así que si tú lo aceptas, Dios te va a bendecir grandemente. Entonces Dios estaba allí entonces, viendo la aflicción de aquel pueblo, y entonces decidió enviar entonces a Moisés. A Moisés lo escogió para que fuera a sacar a aquel pueblo, de Egipto, estaba esclavizado. Y dice, y si vamos allí a Éxodo capítulo 4, o capítulo 3, en el versículo, veamos un momentico para que veamos lo que Dios, en su sabiduría, envía entonces, llama a Moisés, y le dice, que necesita, vaya, que vayamos a Faraón, y le diga, deja ir a mi pueblo, porque, leamos desde el versículo, capítulo 3, versículo 9, dice allí, el clamor pues, de los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también he visto la opresión, con que los egipcios lo oprimen, ve por tanto ahora, y enviarte él a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo, para que vaya a Faraón, y saque de Egipto, a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado luego. Allí estaba entonces, Moisés, ya comisionado, por el Señor, para que fuera ya a Egipto, a sacar el pueblo de Israel, o sea, decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo, pero resulta, que Moisés, se puso entonces, a poner peros, al Señor, que si esto, que si el otro, a Dios no se le puede poner peros, Dios no se le puede decir, Señor, ¿por qué hiciste esto, Señor, que yo quería hacer esto, y tú me obligaste a hacer esto? No, Dios sabe hacer lo mejor, para usted, y lo mejor para mí, por eso, Dios no acepta excusas, delante de él, el hombre no tiene excusas, delante de Dios, para justificarse, el que justifica, se llama, Jesucristo, por eso, Dios entonces, cuando él llama a Moisés, y Moisés se quiere justificar, que yo no puedo, yo soy débil, yo soy, el hombre muy, que no sé hablar, entonces, Dios entonces, ahí le lo exhorta, y si vamos al capítulo 4, allí mismo, dice, en el versículo, 10, dice entonces, hablando, Moisés, a Jehová, ay señor, yo no soy hombre, de palabras, de ayer, ni de anteayer, ni aún, desde que tú hablas, a tu siervo, porque yo soy, tardo en hablar, torpe de lengua, y Jehová le respondió, quien dio la boca, al hombre, o quien hizo, al mudo, y al sordo, al que ve, y al ciego, y no soy yo, Jehová, dice el señor, ahora pues, ve, que yo seré, en tu boca, y te enseñaré, lo que, hayas de hablar, allí no había excusa, para Moisés, no había ninguna excusa, para Moisés, por allá le está diciendo, ve que yo seré contigo, y él dijo, versículo 13, y él dijo, ay señor, envía por mano, del que ha de venir, entonces Jehová, se enojó, contra Moisés, y dijo, yo conozco yo, a tu hermano, Aarón, Levita, y que ha, y que él, hablará, y aún, he aquí, que él, te saldrá, y recibir, a recibir, y enviándote, se alegrará, en su corazón, tú hablarás a él, y pondrás, en su boca, las palabras, y yo seré, en tu boca, y en la suya, y yo enseñaré, lo que hayáis, de hacer, y él hablará, por ti, al pueblo, y él, te será, a ti, en lugar, de boca, a tus, de boca, y tú serás, para él, en lugar, de Dios, allí está, entonces, la cosa, que Dios, le estaba enseñando, entonces, a este hombre, llamado Moisés, también, cosas que él no sabía, pero, mira la responsabilidad, que le está dando, entonces, a Moisés, estaba sobre su hombre, entonces, sacar aquel, aquel pueblo, de Egipto, esclavizado, pero, mire lo que está, el gran poder, que le te iba a dar, a Moisés, entonces, le dice, como yo te dice, que no puedes, no sabes hablar, que tienes, que el lengua, que no te, se te enrede la lengua, para hablar, y todas estas cosas, yo te voy a decir, entonces, ahí está tu hermano, que yo le pondré, palabra en su boca, para que él hable, y te las voy a poner, también, para que tú le explicas a él, y él será como tu profeta, y tú serás, entonces, en mi lugar, le dijo el Señor, imagínense, Dios, cediendo el lugar, de él, a dándoselo, a un hombre, a un hombre, significante, un hombre, de carne y hueso, como usted y yo, pero un hombre, que estaba preparado, por Dios, para recibir, lo que Dios quería entregarle, un poder, una responsabilidad, tan grande, de ser, como Dios, aquí sobre la tierra, imagínense, por eso le dijo allí, tú serás, él será en tu lugar, tu boca, y tú serás, para él, el lugar, de Dios, Dios, dándole entonces, a conocer a Moisés, que, él iba a tener, iba a tomar la posición, de Dios, imagínense, una cosa, quizá inconcebible, para el ser humano, porque la mente, nosotros son finitas, pero la de Dios, es infinita, nosotros, quizá no, a veces no entendemos, muchas cosas, que nos preguntamos, cómo será esto, que no puede ser, pero Dios te dice, sí puede ser, porque lo que es imposible, para el hombre, es posible para Dios, por eso, amados amigos, hermanos, que me escuchan, en esta hora, Dios, dándote esas cosas, a conocer esas, perlas, que Dios, tiene para ti, entonces, vemos el versículo 16, de Génesis 4, cuando dice, hablarás tú, por ti, al pueblo, y él, te será a ti, en lugar de boca, y tú serás, para él, en lugar de Dios, un Dios, sobre la tierra, igual como, fue Adán, allá en el principio, Dios estaba, le entregó la responsabilidad, a su hijo Adán, para que fuera un Dios, y se enseñó la de todas las cosas, pero ahora, entonces aquí, al transcurrir el tiempo, al multiplicarse la maldad, y ver que, el hombre, se ha apartado de otra vez, Dios estaba buscando, la forma de llevar a su pueblo, o llevarlo a través de un hombre, para que el pueblo, entendiera, que Dios, quiere salvarlo, que Dios, quiere libertarlo, que Dios quiere, librarlo de la muerte, el cual, era aquel pueblo, de Israel, que estaba en Egipto, y entonces, usó a este, a este profeta, Moisés, como su boca, como la posición de Dios, por eso es que Moisés, tomaba entonces, en su boca, hablaba, vengan bosca, y venían, vengan pulga, y venían, vengan piojo, y venían, rana, y asa, precisamente, pidió las diez plagas, y así, tuvo que llegar entonces, a existencia, porque, él estaba tomando, la posición, en la cual Dios, se le ha entregado, que era, como un Dios aquí, sobre la tierra, y me dice, la responsabilidad, esa, gran responsabilidad, que tenía, Moisés allí, ante la presencia, del Señor, por eso, vemos aquí, tantas cosas, en la escritura, que Dios nos muestra, que, no conocían, pero, Dios, está dándola, a conocer, en este tiempo, Dios quiere entonces, llevar a un pueblo, a un hombre, una mujer, a la perfección, una iglesia, que esté, alineada, conforme, a su palabra, por eso, Dios, entonces, está, escogiendo, por aquí, escogiendo, por allá, sacando uno de aquí, uno de allá, de diferentes lugares, en el cual, está, su pueblo, porque, Dios tiene, una iglesia universal, en todo el mundo, déjeme decirle, que, no solamente, estamos aquí, son hijos de Dios, quizás, que te puede decir, que son hijos de Dios, si, somos hijos de Dios, pero, no solo, no somos aquí, nada más, nosotros, nada más, porque, en diferentes lugares, hay hijos de Dios, en todas las iglesias, que usted pueda nombrar, de las que hayan en este mundo, todas, ahí hay hijos de Dios, lo que pasa, es que, ellos, oirán la voz, de su pastor, y saldrán, de aquellas iglesias, para, meterse, entonces, en el camino, en el propósito, el cual, Dios quiere llevarla, y es, llevarla a una iglesia, a la perfección, una iglesia, santa, sin arrugas, sin manchas, y sin mácula, todo, perfecto, como Dios quiere, que sea, como Él es perfecto, quiere que seamos, entonces, perfectos, por eso Dios, entonces, ha puesto, entonces, al hombre, aquí, sobre la tierra, para usarlo como instrumento, y llevar, entonces, esa iglesia, a la perfección, y darle, y darle a conocer, que, el hombre, no vino aquí, solamente, para pasar un rato, y pasear, y gozar, y hacer dinero, y divertirse, y gozarse, de los placeres, de mundanos, aquí en este mundo, no, Dios lo hizo, con un propósito, y es para que lo reflejemos, a Él, para que seamos, conforme, a su naturaleza, de Él, porque por eso nos da, su naturaleza, dice la Biblia, su naturaleza divina, y la naturaleza divina, a Él, es, amor, gozo, paz, todas estas cosas, de los frutos, que tienen, el fruto del Espíritu, por eso, cada una de estas cosas, que Dios nos da, a conocer, es para que veamos, la posición, el lugar, tan alto, tan privilegiado, que Dios quiere tener, al hombre, no se lo pudo dar, allá, a luz, en el cielo, como el tema, que hablamos la semana pasada, de esas fuerzas espirituales, que están luchando, en el aire, y todas estas cosas, que son ese mundo espiritual, el cual está luchando, el bien y el mal, Dios, allá, en el cielo, no le dio el privilegio, a este ángel, que es poderoso, a luz, a luz, a ser como Dios, porque el Dios, subirá a lo alto, y me sentaré, a los lados, a la quilom, y seré como, semejante al altísimo, Dios, no se lo permitió, Dios, le puso, fuego dentro de sí, le sacó fuego dentro de sí, le explotó el cuerpo que tenía, y lo dejó como un espanto, como un espíritu, y lo lanzó, aquí a la tierra, por eso, que el mundo está, vuelto, revuelto, completamente, porque, está este espíritu, echando aquí, haciendo lo que él quiere, maldad, y todo, pues, vino a matar, hurtar, y destruir, por eso, es que, vemos cada una de estas cosas, entonces, que Dios, no le permitió, allá, a luz, verla, a este ángel poderoso, ser como él, pero déjame decir, entonces, ahora, aquí en la tierra, al hombre, a sus hijos, si se lo permitió, o se lo está permitiendo, porque, vamos a llegar, a esa posición, a ser como él, no dice Juan, que, seremos como él, aún no se ha manifestado, lo que debemos de ser, pero cuando se manifieste, seremos semejantes, a él, y eso es lo que Dios, quiere llevar, a sus hijos, llevar a una posición, que, sepan, y entienden, y comprenden, que Dios, quiere, entonces, que nosotros, lo reflejemos, plenamente, y absolutamente, como es él, en su, todo su señoría, entonces, Moisés, fue entonces, la posición, del señor, la posición, de Dios, y por eso, pudo, pudo llamar, entonces, a existencia, todas las plagas, que Dios, le puso, que llamase, y, si vemos, entonces, cada uno, de estos detalles, tan importantes, que Dios, quiere llevar, la posición del hombre, y darle, darle a entender, que, sin él, no podemos hacer nada, pero con su Espíritu Santo, si vamos, entonces, a reflejarlo, a él, aquí sobre la tierra, y hacer, las cosas, que él quiere, que nosotros hagamos, porque, es la facultad de Dios, cuando el señor Jesús, estuvo aquí, sobre la tierra, el verbo, hecho carne, era un hombre, semejante a nosotros, pero sin pecado, él fue tentado, en todas las cosas, como se fue, tentado usted, como ser humano, como dama, es tentada, en este mundo, así el señor, fue tentado, igualito, con todas las cosas, que lloró, sufrió, río, todo lo que, pueda pasar, el ser humano, el señor Jesucristo, también, lo pasó sobre la tierra, porque fue tentado, en todos los ámbitos, pero, jamás cayó, porque, era, la divinidad, corporalmente, habitando, plenamente, aquí, sobre la tierra, el cual, era, en Jesús, si, entonces, cuando él estaba allí, el señor Jesús, aquí, sobre la tierra, a él, lo tentaron mucho, y los fariseos, como no le creían, escriban, y todas estas cosas, lo tentaron por todas partes, para decírselo a él, porque decía ser Dios, se decía ser hijo de Dios, y entonces, no le creían, porque, porque no le creían, porque los fariseos, y escriban, sabían que, nadie podía ser, semejante al altísimo, porque, ellos sabían que, de arriba, Dios había, explotado a Luzbel, porque se quería ser, semejante a Dios, y Dios no lo permitió, pero, lo que no sabían ellos, era que Dios tenía, entonces, en sus planes, en su gracia, y su grande misericordia, que el adiós al hombre, si lo iba a poner, esa posición privilegiada, hacer como a él, hacer como Dios, Dios es aquí, sobre la tierra, por eso, si vamos allí, a Juan, capítulo 10, vemos allí, algo tremendo, cuando esto, escriban, tentaban al señor, y el señor, les, 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 hablaba palabras, bonitas, palabras, de, de, de estímulo, cada uno de ellos, pues, él le dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta, el que, entraré por mí, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto, el cual, él decía, yo soy el buen pastor, y, como él también le decía, ya en el versículo, capítulo 10, el versículo, como deciden, 17, porque, eso me ha, eso, me ama, el padre, vamos a leerlo, desde el versículo, 16, dice, también tengo otras ovejas, que no son de este redil, aquellas también, me conviene traer, y oirán mi voz, y hablará, y habrá, habrá un rebaño, y un pastor, por eso me ama, por eso me ama, el padre, porque yo, pongo mi vida, para volverla, a tomar, nadie me da, me quita, me quita, nadie me la quita, más yo, la pongo de mí mismo, tengo poder, para ponerla, y tengo poder, para volverla, a tomar, para tomarla, este mandamiento, recibe, de mi padre, así, el señor, le está hablando, a cada uno, los fariseos, y escriban, y a todo lo que estaban, allí oyéndole, y todas estas palabras, de que él, el buen pastor, que él, pone la vida, por las ovejas, y él, la ponía de sí mismo, y la, tenía poder, para poner, quitarla, y tenía poder, para volverla a tomar, entonces, que los fariseos, que decían esto, que se cree este, pues, se cree Dios, o, o, que pasa, y dice, dice la Biblia del 19, dice que, volvieron a haber, decisiones, entre ellos, los judíos, entre, con, por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene, y estas fueron, y estas fuera de sí, para que le oís, decían otros, estas palabras, no son de demonio, pues, el demonio, el, pues, decía el 26, versículo 21, decían otros, estas palabras, no son de demonio, puede el demonio, abrir los ojos, de los ciegos, o sea, que, él había abierto, ya, anticipadamente, los ojos, aquel ciego, que no tenía, vista, en principio, y ellos le han visto, esa obra, que le había hecho, y otros, entonces, pues, había decisiones, este, tiene demonio, y otros decían, no, no puede ser demonio, porque este le abrió los ojos, al ciego, y nadie, el demonio, puede abrirle, los ojos a un ciego, y estaba esa decisión, entre ellos allí, y dice entonces, que, allí, el versículo 22, se, se hacían las fiestas de la, dedicación, en Jerusalén, y era invierno, y, y Jesús andaba en el templo, por el portal de Salomón, y, y orden, y, y rodeándole a los judíos, y dijeronle, hasta cuándo, nos has de turbar, el alma, si tú eres el Cristo, dínelos abiertamente, allí estaba entonces, esta gente, pues, con un incógnito en su mente, desesperado, o sea, será este, el Mesías, o no será, pero, esto, porque, esto dicen que tienen demonios, esto dice que no, porque le abrió los ojos a los ciegos, y, quién será, o sea, estaban turbados completamente, diciendo, será o no será, y le fueron, le preguntaron a él directamente, y le dijeron, pues, si eres el, si eres el Mesías, dínelos abiertamente, si eres el Cristo, dínelos abiertamente, porque, para que, para salir de duda, y él le respondió, fue en el versículo 25, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago, en el nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque, no soy de mis ovejas, como he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi padre, que me las dio, mayor que todo es, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar, de la mano de mi padre, y hoy, yo, y el padre, una cosa somos, cuando le digo esta palabra, esta gente se tuvieron más todavía, porque, como que el padre y este son, son uno todavía, son uno ya, y que, él y él son iguales los dos, no coincidían eso en su mente, esas cosas que no lo conocían, estaban, era turuado completamente, los fariseos, y escriban, entonces dice el 31, dice, entonces volvieron a tomar piedras, los judíos, para apedrearle, y respondió Jesús, muchas buenas obras, os he mostrado de mi padre, por cual obra de estas, me apedreáis, dice el señor, respondiendo a los judíos, le dicen, por buenas obras, no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre, te haces Dios, allí estamos entonces, estos judíos, porque tú te haces Dios, no te apedrear, por las buenas obras, que tú has hecho, sino porque tú siendo un hombre, un hombre común y corriente, que insignificante, te haces Dios, le decían los fariseos, entonces, ahí viene la respuesta, del señor, y le dice, en el versículo 34, no está escrito, en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, allí estaba entonces, dando la respuesta, el, el clavo, correctamente, dándole la respuesta, que ellos, que no, no entendían, que no comprendían, pero, él le dice, yo no, acaso no está escrito, en vuestra ley, yo dije, Dioses sois, o sea, que estaba escrito, en la Biblia, que él había dicho, que Dioses somos, entonces, fíjese, la capacidad, fíjese, la, 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 podemos decir, la parte, que el señor, los lleva, pues los lleva, la parte, de que él había escrito ya, que ya, había hecho, en su mente, en su naturaleza divina, de Dios, ya había decretado, que el hombre, lo iba a hacer como un Dios, aquí sobre la tierra, y por lo tanto, les estaba mostrando, eso está escrito, usted no lo han leído, usted no lo ha visto, no está escrito, en vuestra ley, que yo dije, Dioses soy, allí entonces, dice la Biblia, en 35 y 6, y si, y si, si dijo Dioses, aquellos, a los cuales, fue la hecha, fue hecha palabra de Dios, y las escrituras, no pueden ser quebrantadas, a quien el Padre, a su, santificó, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfema, porque dije, Dios, dijo, que dije, hijo de Dios, sois, allí entonces, esta gente, estaba, masturbada todavía, porque, él estaba, dándole entonces, a conocer, que él, había dicho, Dioses soy, yo el dije, Dioses soy, y los llevó entonces, a la Biblia, los llevó, a las escrituras, pero aquella gente, estaban turbadas, porque, no se imaginaban, porque, ellos sabían, que, a Dios, no compartía la gloria, con nadie, él, Dios, no puede tener, no puede tener hijos, ellos lo que pensaban ellos, no puede tener hijos, no puede tener otra, que, que sea igual que Dios, o que sea otro Dios, aquí sobre la tierra, no se imaginaban, todos esos secretos, que estaban ocultos, pero Dios, los estaba dando, a conocer, a sus discípulos, pero ellos, como, no creían, pues él se los decía, pero usted no, usted no me cree, porque, ustedes no son de mis ovejas, ustedes no oyen mi voz, si la oyen, no la asimilan, no la pasan, o sea, que este alimento, para ustedes, es muy pesado, le quiere decir el Señor a ustedes, a los discípulos, a los fariseos allá, y escriban, ustedes no pueden, digerir este alimento, esto es para mis ovejas, es lo que les quiso, eso significa decirle al Señor, porque, no le creían, que él, había escrito, ya Dios es hoy, y si vemos entonces, donde escribió entonces, esa escritura, que Dios, había hecho entonces, al hombre como, un Dios aquí sobre la tierra, como un Señor, un señorío, que iba a tomar el dominio, plenamente absoluto, aquí sobre la tierra, y, y lo llevó entonces, podemos decirlo, al Salmo 82, donde él, dice allí, claramente, que, que lo que él había escrito, de antemano, antes que, él, apareciera allí, el carne, ya él había escrito, ya en la escritura, que, él había decretado, que el hombre, iba a ser, un Dios, aquí sobre la tierra, entonces, vamos allí, el Salmo 82, y dice, el 1, dice, Dios está en la reunión, de los dioses, quien está en la reunión, de los dioses, el Dios, todopoderoso, el nuestro Señor, Jesucristo, él está presente, cuando, hay una reunión, de santos, hombres, mujeres, que se reúnen, en una congregación, o, o como dice, la escritura, que donde estén, dos o tres reuniones, en su nombre, él está allí, presente, entonces, si se hace presente, entonces, ese Dios, santo, grande, inmensuralmente grande, está en medio, de los dioses, ¿cuál es dioses? Sus hijos, su pueblo, su iglesia, el cual, que él quiere llevarla, a esa perfección, a ese nivel, de madurez, el cual, él quiere entregarle, ese poderío, ese señorío, que quiere darle, a su iglesia, en este tiempo, por eso, eso estaba oculto, el de tiempo, edades, y por años, y miles de años, pero Dios, esto se está dando, a despertar, a mucha gente, en este día, Dios, está dándole, a conocer, la posición, del hombre, está dándole, a dar, la posición, que, no, no sabía, que estaba, errante, en el camino, andando, sin rumbo, allí, sin saber, quién era, pero Dios, te está diciendo, en esta hora, epa, levántate, despiértate tú, que duerme entre los muertos, y, te alumbrará Cristo, yo te voy a dar, a conocer, las cosas, que tú no conoces, yo te voy a dar, a decir, qué posición, es que tú tienes, que llevar, que tu posición, tú tienes que, a este, a, decir, este, tener aquí, sobre la tierra, tú eres, como yo, tú vas a reflejar, mi vida, tú vas a reflejar, la naturaleza, mía, es lo que te dice el Señor, en esta hora, pero, si usted, no comprende, no entiende, pero yo no entiendo eso, cómo es que yo voy a ser, como Dios, tienes que tomar, entonces, de su naturaleza, y la única forma, de tomar de su naturaleza, es, aceptarlo, y, rendirte plenamente, absolutamente a él, para que él te pueda llenar, de su Espíritu Santo, que viene, descender esa vida de él, en tu corazón, y puede entonces, tomar la permanencia, de tu vida, y dejarte dirigir por él, es la única forma, que Dios puede entonces, darte, todas las cosas, en común, tenerla en común, como la tiene, cada uno, que está, una esposa, un esposo, todas las cosas en común, y así, compartir, las cosas, que Dios te quiere dar, y, no te va a tener secreto, para ti, porque, Dios te quiere dar, a conocer todas las cosas, si estás en común, con él, por eso, Dios entonces, le dice aquí, a través de la, de la escritura, al hombre, la mujer, que se aline, y, se ponga cuenta, y Dios le va entonces, a dar todas esas cosas, a conocer, entonces, el Salmo, 82, 82, dice entonces, el versículo, eh, 6, yo dije, vosotros, sois dioses, e hijos, todos vosotros, del altísimo, eh, pero como hombre, moriréis, y caeréis, como cualquiera, de los tiranos, entonces, que significa, eso, allí, entonces, que Dios entonces, colocó al hombre, como un Dios, y lo decretó, que sea un Dios, aquí sobre la tierra, caminar en perfección, con Dios, aquí sobre la tierra, pero, como había un decreto, de muerte para el hombre, por causa del pecado, allá en el principio, él le dijo, vosotros sois dioses, pero como hombre, moriréis, porque, porque está el decreto, de Dios, que dice que, es necesario, que el hombre, muera una vez, y después, el juicio, y si te, ese decreto, de parte de Dios, que hay que morir, entonces, y después del juicio, entonces, hay que ponerse a cuenta, alinearse con él, para que Dios entonces, te entregue, ese señorío, ese poder, no significa, que, eh, tú no vas a perecer, aquí, vas a ser eterno, en este cuerpo, no, este cuerpo, tiene que morir, automáticamente, porque, la carne y la sangre, no va a heredar, eh, allá en el cielo, porque tiene que ser, cambiaba, transformada, y eso es lo que Dios, está haciendo, dándote a conocer, que te quiere entonces, redimir del pecado, y redimir estos cuerpos, mortales también, porque, la corrupción, que hay este cuerpo, tiene que quedarse aquí, pero tiene que darte Dios, entonces, conocer las cosas que no sabe, para que tú seas cambiado, tu naturaleza, y Dios entonces, te va a dar, un cuerpo nuevo, un cuerpo que, ya Dios ha preparado, dice que, cuando la casa, de la tercera, se cayese, tenemos una, nueva, de parte hecha de Dios, no, un edificio, dice Pablo, no hecha de manos, sino, eterna, en los cielos, y si Dios tiene una casa preparada, entonces, cuando esta pena, se caiga, a la tierra, Dios entonces, pasa, entonces, aquel hombre interior, pasa automáticamente, aquella casa, que Dios, ya ha preparado, de antemano, no dijo él mismo, voy pues a preparar lugar, para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, entonces, si él fue a preparar, entonces, él dijo, no lo digo, lo digo, lo digo de mí mismo, que yo voy a prepararlo, pues si no fuera así, yo no lo dijera, dijo él, pero voy a preparar, porque es una realidad, voy a prepararlo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, entonces, él fue a preparar, entonces, ese lugar, esas casas, que aquí estamos aquí, pues nosotros somos habitantes, nosotros somos aquí habitantes, el verdadero hombre interior, está por dentro, que se está renovando, de día en día, mientras se desgasta, por fuera, el dentro, lo está renovando, de día en día, entonces, es lo que Dios, dándole a conocer al hombre, entonces, para que sepa, y entienda, que si es un Dios aquí, sobre la tierra, pero como hombre, hay un decreto, que tiene que morir, pero también, hay una cosa, que la siguiente, que usted puede entonces, revivir, usted puede, cambiar su naturaleza, pecaminosa, esa naturaleza, que Dios, le dio a usted, su cuerpo, y va a ir, y entonces, que cambia, al nuevo nacimiento, porque es un nacimiento, que tiene una nueva creación, cuando Dios, le da a usted, ese cambio de vida, como hombre, moriréis, soy Dios, decretó Dios, pero como hombre, moriréis, y caeréis, como cualquiera, de los tiranos, Dios, entonces, le da a usted, esa posición, para, o esa enseñanza, esa gracia, esa, dándole a conocer, las cosas que no sabemos, que, este hombre, tiene que morir, para que, el hombre interior, crezca, en el espíritu, y entonces, sea, renovado, ese nuevo hombre, el cual es, renovado, a través del espíritu santo, para que pueda tener, vida, y vida, en abundante, así que, Dios, en tu misericordia, en su bondad, infinita gracia, a, dado, entonces, a conocer, que, si somos Dios, entonces, aquí hay que comportarse, entonces, como, Dios quiere que nos comportemos, correctamente, haciendo las obras, que, él quiere que llevemos a cabo, no dijo él, en Juan 14, 12, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque, yo voy al Padre, y entonces, Dios, entonces, está dándole al hombre, ese señorío, esa potestad, de enseñar, de todo, que todo lo tenga, bajo la planta, de nuestros pies, todo, demonio, todo lo que está, Dios creó, todo está, entonces, sujeto, a la voz, de un hombre, pero, que sea dirigido, a través, de la cabeza, el cual, es Jesucristo, el cuerpo, no puede moverse solo, si no, hay señales de aquí, esta mano, no lo puedo mover, yo si, o sea así, no puedo, si no, hay señal de que, muévete, hazlo así, hazlo así, tiene los brazos, cógelo, todo, es una señal, que sale, de la cabeza, y en la, hablando espiritualmente, la cabeza, es Jesucristo, y el cuerpo, es la iglesia, el cual, quiere Dios llevarla, a la perfección, pero, como la va a llevar, Dios tiene, su forma, y su estatuto, ya presentándolo, ya a través, de un ministerio, cual es, Efesios 4, 11, que lo puso, en la iglesia, primeramente, dice, para esto, esto, y esto, si vamos a ver, Efesios 4, 11, allí vemos, lo que Dios quiere, para una iglesia, perfecta, que camine, alineada, como él quiere, alineada, allí, Efesios 4, 11, dice, y el mismo, dio uno, ciertamente, apóstoles, y profetas, y otros evangelistas, y otros pastores, y doctores, para que, para perfección, de los santos, para la obra, del ministerio, para la edificación, del cuerpo, de Cristo, hasta que, siempre hay un hasta, hasta que todos, lleguemos, a la unidad, de la fe, y del conocimiento, del hijo de Dios, a un varón, perfecto, a la medida, de la edad, de la plenitud, de Cristo, ve, todo, era, un propósito, de Dios, llevar entonces, a esa iglesia, a una, plenitud, a una, estatura, de un varón, perfecto, llegar a ser, como Dios, si somos, como Dios, entonces, que, que, que dice, el señor, del caos, de nosotros, él no se, no le va a decir, como, como le dijo allá, a, 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 que, se había enaltecido su corazón, y por lo tanto, se halló maldad, en él, ahora, Dios a usted, no le iba a decir eso, sino, sino, que Dios, se alegra, más bien, cuando usted, quiere imitar al señor, cuando usted, quiere ser como Dios, cuando usted, se prepara, se santifica, y se alinee correctamente, con el señor, y Dios, no le va a decir, te estás enalteciendo, tu corazón, no, le va a decir, hijo mío, me agrada, que tú quieras, invitarme, me agrada, que tú quieras, ser como yo, por lo tanto, este es mi hijo amado, dice el señor, el cual, yo, me complazco en moral, y eso es lo que, Dios quiere, entonces, dar entonces, al hombre ese poder, ese señorío, para que, haga las obras, que el cual, él, llevó allá, al principio, si Dios, ya, cuando tuvo con Adán, él, hizo toda la creación, y le dio a su hijo, Adán, para que se enseñara, de todas las cosas, pero, al séptimo día, él pensaba descansar, señor, descansar, de todas esas obras, y dice, hijo, toma, tú, te entrego todo en tus manos, haz lo que tú quieras aquí, entonces, se fue a descansar, al séptimo día, pero ese descanso, fue interrumpido, por causa, del pecado, eso, no pudo entonces, Dios, quedarse quieto, porque, a descansar, porque, su hijo, se había metido en problemas, ya, había caído, la raza humana, y ahora, entonces, que volver, a levantárselo otra vez, o sea, volver a empezar a trabajar, para poder, llevar otra vez, al hombre, a su posición, tratar de rescatar, a aquel, hombre, que el hijo, que se había metido en problemas, y salvarlo de la muerte, porque, el decreto de Dios, era, muerte, ya, le había dicho, que el día que tú comas, del árbol de la ciencia, del mal, ese día, morirás, y cayó muerte, y lo vemos, hasta el día de hoy, que el decreto, es muerte, por eso, el señor dijo, en el salmo 82, Dioses sois, pero como hombre, moriréis, y caeréis, como cualquiera, de los tiranos, o sea, el hombre, tiene ese decreto, lamentablemente, pero hay una forma, de vivir, y escaparse, porque Dios, es un Dios grande, y misericordioso, que dejó una puerta abierta, para que el hombre, pueda escapar, de ese peligro, de ese mal, de esa muerte, el cual, es morir, allá en el lago de fuego, morir allá, en el lugar, de tormento, Dios quiere, que tú te escapes, amado hermano, y amigo, que me escucha, en esta hora, que te escapes, de ese, de esa garra, que Satanás, ha tomado, en este tiempo, que estamos viviendo, y ha engañado, a tanta gente, haciéndole creer, que está bien, con Dios, con un poco, que está perfecto, con Dios, y que, haciendo las cosas, correctas, yo creo, yo, yo le sirvo, de esta manera, porque, yo amo mucho al señor, y él me ama a mí, y me tiene tonieco, que dice mucho, y no los oye hablar, pero, déjeme decirte, que si tú, rompes, alguna, un punto, por muy pequeño, que sea de la escritura, Dios, entonces, no está dispuesto, a perdonar, serás culpable, de toda la ley, que Dios ha puesto, aquí, en las escrituras, porque, Dios dejó, mandamiento, Dios dejó, esa potestad, para que, el hombre, se hiciera, como un Dios, aquí sobre la tierra, bueno, bueno, no como un Dios, porque, Dios, es el que lo, que lo hace, que lo, que lo lleva a esa posición, le da, la edad, el poder, pero tiene que entonces, entrar por la línea, que Dios, le ha dicho, si vemos, a un, a un Josué, allá, parado, en la posición, que Dios quiere, que esté un hombre, una mujer, en la línea de Dios, Josué, vio que Moisés, había cometido, un error, allá, en caminar, por el desierto, con el pueblo, cuando lo sacó de Egipto, él, dijo, se propuso, con eso, no, a mí no me ha pasado, estos errores, yo voy a estar, muy vigilante, y cuando Moisés, este, hizo ese error, el cual fue, que golpeó la roca, Dios le dio, que hablara, y entonces, Moisés, golpeó la roca, dos veces, y dio la roca allí, el agua, la dio, porque era para que, diera el agua, al pueblo, habían irritado, mucho a Moisés, aquel pueblo, hablando, andando por el desierto, pero cuando Moisés, golpeó la roca, el Señor le dijo, te glorificaste a ti mismo, yo te dije, que le hablara, y no que la golpeara, por esa causa, Dios no lo dejó, entrar a la tierra prometida, a Moisés, pero Josué, está viendo aquella, aquella posición, que había acontecido, a Moisés, dijo, quizá, a mí no me va a acontecer esto, yo voy a caminar correctamente, y fue un hombre, que caminó correctamente, con el Señor, y Dios entonces, le dio esa posición, le dio esa forma, para que él hiciera, lo que él, iba a hacer, el trabajo, que el cual le había demandado, y le dijo, por eso le dijo, Josué, levántate, porque mi siervo, Moisés, ha muerto, y yo te digo, te digo que, te esfuerces, y seas muy valiente, porque yo seré contigo, nadie te podrá hacer frente, todos los días de tu vida, porque, como fue con Moisés, seré contigo, así que era la promesa, que Dios, iba a estar con él, y lo que él, lo que Josué dijera, lo que Josué hiciera, Dios, lo iba a respaldar, eso es lo que quiere el Señor, contigo, amado hermano, y amigo que me escucha, que Dios respalde, lo que tú, hayas de hacer, pero conforme, a su palabra, conforme, a su voluntad, él te va a respaldar, en todo lo que tú digas, y lo que tú hagas, pero siempre y cuando, estés, alineado con él, Josué, estaba parado, firme, en lo que Dios, le había dicho, y sabía que, Dios era un hombre, Dios fiel, para cumplir, cada una de las cosas, y cuando, le tocó, la batalla, enfrentar los problemas, a Josué, déjeme decirle, que, se paró, en su posición, y allí entonces, dice la Biblia, que, en Juan, en Josué, capítulo 10, 12, de ese relato, que, le tocó enfrentar, a los enemigos, y él veía, que, ya el sol, iba a declinar, ya, ya el sol, el día, se estaba terminando, y él pensó, que si, si el sol, se escondía, y llegaba la noche, los enemigos, se le iban a escapar, no los iba a acabar, y él pensó, yo, ¿qué ya tengo que hacer? Y una vez, ahí, lo que hizo fue, hablar la palabra, para que Dios, lo respaldara, y allí, ejecutó, de una vez, y le habló, de una vez, a la naturaleza, y que le dijo, dijo, sol, detente, en Gabaón, y tu luna, en el valle, de Jalón, allí, le habló, a la naturaleza, le habló, al sol, y le habló, a la luna, para que se detuvieran, mientras, hubiera luz, para así, pelear con, con sus enemigos, y acabarlo, dice la Biblia, que, el sol se detuvo, y la luna se detuvo, con la posición de Dios, donde habló este hombre, llamado Josué, y, se detuvo por casi, doce horas, imagínense, mientras él, acababa con todos, sus enemigos, terminó la batalla, acabó con todos, los enemigos, y, siguió entonces, dando, la rotación normal, del tiempo, el cual, el sol, le ha sido trabajando, y la tierra, pero, como, Josué habló, dice la Biblia, que, habló un hombre, y, las leyes, que Dios había puesto, a los astros, que no pueden ser quebrantadas, porque Dios le puso leyes, a los astros allá arriba, a la luna, el sol, las estrellas, a todos, los satélites, todos, todos los, perdón, todos los, que está, cosas celestiales, que están allí, en el cielo, él le puso leyes, que no puede ser quebrantadas, dice la Biblia, pero fíjese, no puede ser quebrantada, pero, aquí habló un hombre, y pudo retenerlo, pudo detener la posición, de la luna y el sol, en la posición, que él dijo, ¿cómo es eso? no fue un hombre normal, que habló, fue el mismo Dios, a través, de los labios de Josué, Josué, como un Dios, aquí sobre la tierra, le habló a esa naturaleza, y, esa naturaleza, tuvo que obedecer, ¿por qué? porque, la naturaleza, árboles, todo lo que es creado, usted ve aquí en la tierra, tiene que conocer, la voz, de su señor, la voz, del creador, el cual, es el Dios, todopoderoso, pero, así está hablando un hombre, es para que usted vea, lo que estamos hablando, que Dios, ha hecho al hombre, con esa, potestad, con ese señorío, lo que pasa, es que el señor, el hombre, está extraviado, su mente, está, ida en otro lado, y no sabe la posición, que Dios, le ha entregado, en sus manos, pero, reconociendo, todas estas cosas, que Dios nos ha, ha dicho, en estos tiempos, que, él prometió, restaurar, él prometió, al darnos a conocer, las cosas, que no sabíamos, es para que lleguemos, entonces, a entender, y, tomar autoridad, sobre toda potestad, porque, tenemos todo, demonios, o la planta de nuestros pies, y así que, usted tiene que, darse a conocer, darse, podemos decir, este, darles a, a conocer, a todas esas potestades, que están por allí, que, usted tiene, una posición, dada, por Dios, así que, vemos, entonces, este hombre, lo que hizo, las hazañas, que hizo, y, y, es tan grande, ver, todo lo que, Dios le ha entregado, al ser humano, di, que hice allí, este, Efesios 1, capítulo, capítulo 1, versículo, el versículo, podemos leerlo, 2, versículo, versículo 22, del capítulo 1, dice, porque usted vea, que, lo que, Dios, ha hecho, ahora, ha hecho, al hombre, aquí, como, un Dios, sobre la tierra, dice, el versículo 2, y sometió, todas las cosas, debajo, de sus pies, hablando, del Señor, Jesucristo, o, lo leemos, del versículo 19, dice, y cual, y cual, aquella, suprema, suprema, y, de su poder, para con nosotros, que crea, que creemos, por la operación, de la potencia, de su fortaleza, la cual, obró en Cristo, resucitándole, de los muertos, y colocándole, a su diestra, en los cielos, sobre todo, principado, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre, que se nombra, no solo, en este siglo, más, aún, en el venidero, y sometió, todas las cosas, debajo de sus pies, y dió, lo por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, dio, todas las cosas, a la iglesia, ve, sometió, todo el primer, a los pies, a sus pies, y, lo entregó, ahora, a su iglesia, la cual, es su cuerpo, la plenitud, de aquel, que hincha, todas las cosas, en todas las cosas, así que, Dios, le entregó, entonces, ese poder, ahora, a su hijo, a su iglesia, a su amada, para que sea, entonces, caminando, en perfección, como él quiere, que esté, una iglesia, en perfección, Dios, lo que era Dios, se derramó en Cristo, dice la escritura, pero lo que era Cristo, entonces, se derramó, en su iglesia, cuál es, la vida de Dios, el Espíritu Santo, el cual, él, ha querido siempre, dárselo al hombre, para que lo siga, para que lo refleje, y sea, como un Dios, aquí, sobre la tierra, verla, pero el hombre, ha sido, entonces, duro entendimiento, duro de abrir, los sentidos espirituales, para ver, esa, su permanente, grandeza de Dios, y conozca, y conocer, cuál es su, su largura, su anchura, su profundidad, y la altura de Dios, y, y así, decir, verdaderamente, Señor, tú eres grande, verdaderamente, tú eres poderoso, Señor, verdaderamente, Señor, tú no tienes límite, ahora, nosotros tenemos límite, pero Dios, no tiene límite, Dios, conoce todas las cosas, y sabe, que necesidad tenemos nosotros, que antes que nosotros pidamos, él ya la conoce, por eso, en esta hora, hermano, y amigo que me escucha, si tú tienes alguna necesidad, en tu corazón, alguna incógnita, abre la puerta de tu corazón, y dile, Señor, muéstrame esto, yo no conozco eso, no sé, como lo entiendo bien, pero, dímelo, y revelamelo, y él, lo revelará, sea por sueño, sea por visión, sea por, una predicación, sea por, cualquier vida, que te llegue un mensaje, o la radio, tantas cosas que Dios tiene, para dar un mensaje, a cualquier vida, que esté, en necesidad, esté en confusión, Dios no te puede dejar en confusión, amados hermanos, que me escuchen, en esta hora, Dios, no es un Dios de confusión, Dios, un Dios real, un Dios que, te habla la verdad, y que te quiere libertar, de toda, de toda mal, que está en este mundo, por eso, la hora, es apremiante, el cual estamos viviendo, el cual, la hora que estamos viviendo, es apremiante, para cada uno, de nosotros, que sabemos, que Dios, en su misericordia, en su amor, ha dado, entonces, la palabra, ha dado, entonces, de su Espíritu Santo, para que el hombre, y la mujer, que está caminando, aquí sobre la tierra, sea perfecto, y llegue a ser, entonces, una imagen de Dios, aquí sobre la tierra, siendo, como un, pequeño Dios, aquí, en el mundo, en el cual estamos viviendo, quizá usted dirá, pero, hermano, como hace, un hombre, pecaminoso, ser como Dios, Dios, ya lo ha decretado, que se, que he de hacer así, y será, porque, si, hay algo, que hay que reflejar, que el dijo mismo, el mismo dijo, seguí mis pisadas, y aprendí de mí, que soy, manso, y humilde, de corazón, y hallarí descanso, para vuestras almas, usted quiere conseguir descanso, para su alma, busque del Señor, usted quiere, conseguir la paz, que quizá el mundo, le ofrece paz, pero es una paz fisticia, pero Dios te ofrece, la paz de tu alma, y cual te quiere, libertar, de todo el pecado, que está aquí, rodeando este mundo, pecaminoso, que el cual, perecerá, en algún día de esto, un ratico de esto, porque no falta mucho tiempo, pero Dios te está diciendo, levántate, despierta tú, que duerme entre los muertos, y te alumbrará Cristo, que el Señor, te bendiga, en esta hora, oremos, Señor Jesús, bendito sea tu santo nombre, te damos gracias Señor, te damos gloria, honra, alabanza tu nombre, para eterno, sabiendo Señor Jesús, que usted quiere, para eterno, lo mejor Señor, para cada una de las vidas, Señor Jesús, cada una de las, de sus hijos Señor, que están en el mundo, para el santo, quizás muchos, no han despertado, esta realidad, para mí, pero usted, está ayudando a conocer, las cosas, que ellos no conocen, al igual, como nos lo ha mostrado, a nosotros, para eterno, que por gracia Señor, y misericordia Señor, sabiendo que el que revela, es usted Señor, su palabra, nosotros no podemos revelar, a nada, a nadie, porque no tenemos, esa potestad, ese dominio, pero sabiendo que, con su Espíritu Santo, si podemos hacerlo, porque abrimos nuestros labios, y usted puede, tomar Señor, nuestros labios, y hablar Señor, a través de ellos Señor, porque ninguna palabra Señor, que salga Señor, no va a llegar a usted vacía, sino que va a ser la obra, para la cual usted, la ha enviado para eterno, y en esta obra Señor, estamos confiando Señor, en usted para eterno, que hará esa obra, en aquellos corazones Señor, que la han oído Señor, y están allí, anhelando Señor, aprender Señor, están anhelando Señor, de que usted le revele Señor, tantas cosas Señor, tantos misterios Señor, que están ocultos, pero usted lo está dando a conocer, en estos últimos tiempos, te ruego para mí, que por cada vida Señor, que está allí atenta a tu voz Señor, que ha estado al alcance, y que oirán Señor, por a través de estos medios Señor, que sea usted Señor, dándole entendimiento, sabiduría de lo alto, en el nombre santo, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, se lo pido para eterno, también Señor, le pido Señor, porque cada necesidad Señor, que sea, ha estado en sus medios, para eterno, bendígalo Señor, ayúdelo Padre Santo, y sea usted dándole sanidad Señor, si está enfermo, en su cuerpo, cualquier cosa, de familiares, amigos, quizás está impidiendo por ellos Señor, dale la petición de sus corazones, en el santo y glorioso nombre, de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, te lo pido Señor, suple Señor, necesidades que tengan, en su medio también igualmente Señor, para el globo se lo pido, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, amén, y amén, bueno, hemos llegado al final, de este servicio, amados hermanos y amigos, quisiera hacerle la invitación, para la mañana, en esta misma hora, en esta tarde, que estará otro, mis hermanos, llevando palabras, de vida eterna, ¿por qué le digo palabras de vida eterna? porque, el Señor lo dijo, mis palabras son vida, y son, son espíritu, y son vida, así que, si son vida, usted eterno, cuando usted, toma al Señor, en su corazón, que el Señor Jesucristo, me les bendiga, esperamos, que este mensaje, haya remontado su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas, si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado, del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas, para la hora, que el Señor les bendiga.